Última y nos vamos 1, 2, 3, 4 ¿Qué ideas busco? Características Entiendo realmente al ojo que dirige la bala ¿Qué? Tengo clara la imagen del rostro que acompaña ¡Qué piel! Si es que para eso me alcanza la imaginación es todo piel a mi placer a mi placer pero no entiendo no alcanzo a concebir a ciegas ando es más que sólo decir una ración de perspectiva se me aplica se me hace una observación apale que nos vamos a dar sorry me tanto así pero no a mi placer me Pues hoy me quiere hacer ver Que no es fácil saber Las vueltas que dan la vida Y que mi instinto debo educar Y mi sed saciar Para llegar con cabeza fría Pero estoy dispuesto a aprender Que no ves que me hiciste a tu parecer Y que no encuentro la salida de este mar De conceptos sin que me hiere Si te veo venir Mas no calculo la distancia Siempre a un brazo estirado A punto de alcanzar A punto de alcanzar A punto de alcanzar